Yo, 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 yo Christian Tizca Lo invenido produciendo la maldita 668 Chalco, con rob puede Yo, esto es modification Estoy tan harto, tan cansado Me he vuelto más frío, menos crédulo Más propenso a sonreír con desdén Cuando tratan de convencerme de algo Ya no creo en la humanidad, no creo en nadie, no puedo En líneas generales, siempre he estado solo Soy difícil de entender y mi comprensión de los demás es casi nula Pero por norma, solía haber aunque sea un pequeño grupo Populando cerca de mi, sin embargo, en estos últimos tiempos Mi confianza disminuido aún más Quizás confío en una sola persona, en ocasiones en nadie Cada día estoy más, solo más aislado A veces porque así lo deseo, a veces porque no hay alternativas He sido demasiado traicionado, demasiado burlado Ya no espero nada de nadie, ya no creo en palabra alguna Creo incluso que he dejado de creer En mi escasa cordura, por eso prefiero ir por la vida Caminando solo, ya no espero nada de nadie Ya no creo en palabra alguna, creo incluso que he dejado de creer En mi escasa cordura, por eso prefiero ir por la vida Caminando solo, cada día estoy más, solo más aislado A veces porque así lo deseo, a veces porque no hay alternativas He sido demasiado traicionado, demasiado burlado Ya no espero nada de nadie, ya no creo en palabra alguna Creo incluso que he dejado de creer En mi escasa cordura, por eso prefiero ir por la vida Caminando solo, cada día estoy más, solo más aislado Ya no espero nada de nadie, ya no creo en palabra alguna Creo incluso que he dejado de creer En mi escasa cordura, por eso prefiero ir por la vida Caminando solo, los demonios no están en el infierno Aparecen en la mente en forma de pensamientos Pensamientos que nos llevan a experimentar sufrimiento Agonía y dolor La gente cree que el infierno es el castigo final Ignorando muchas veces que ya viven en él Experimentándolo en carne propia Aprende a cultivar buenos pensamientos En tu jardín mental Y conocerás el paraíso, el cielo o el nirvana Aprende a cultivar buenos pensamientos En tu jardín mental Y conocerás el paraíso, el cielo o el nirvana Cristian Tisca Ludek Beats produciendo la maldita 668 Zonat, Oriente, Charco, Cristian Tisca